Yo no quiero... Ponete la zapatilla esta, la tuya pone... No, no quiero... ¿Cómo que no? Ponete la zapatilla, tenemos que ir... ¿Te pusiste la otra? Las zapatillas, ¿cómo te quedan? Bien... ¿Y tú también? ¿Y tú también las tenés puestas? No quiero... No quiero... ¡Ay, querido! ¿Te pica el zapatilla? Y... Vamos a poner... Ponete... ¿Por qué me lo montaste? ¡Porque no! ¡Porque no me la vi! ¡Yo no te puedo creer! Lo levantaba así acá... ¡Vale a la iglesia! ¡Nos no es una pareja! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ven! 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 ¿Qué es que está haciendo? ¡Firme! Alf! me voy a sacar una foto ah te va a sacar una foto? me parece que se esta fijando te voy a regalar un pintador de cemento con las manos de cagar con una herramienta negra pintadita para que pueda escribir va a ser pesadito para llevarlo no lo vas a romper mucho y el borrador va a ser de un perro cubido con paypal otra vez otra vez ¿cómo se cortó Cristian en casa? bien ¿bien? se baño se baño comio preparo preparo el asado y el asado ¿cómo estaba el asado? bien muy rico ¿no? ¿qué más tienes que hacer? ¿lo ayudó a papá con la media sombra? sí ¿qué más? mmm ¿qué más? mmm comien yo vamos a las once y media de la mañana ¿como estoy teniendo la mañana? ¿como estoy teniendo la mañana? ¿no gastamos un vall de agua para descartarlo? nos gastamos un vall de agua para que... para que se despierte que se despierte ¿qué decíamos? desperzate el día desperzate quí vois chau 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 chau